Madre, hoy quiero pedirte perdón por haberte fallado Espero que puedas perdonarme y podamos empezar de nuevo Buena Rafi Cabrera Tu elegido mami, tu elegido Canta Mayrena Fernández Hoy que triste me encuentro, recuerdo tus tiernos besos Que antes yo despreciaba, por no entender cuando te amaba Madre, quisiera tenerte a mi lado, quisiera borrar el pasado Tenerte de nuevo conmigo Si vuelves, prometo ser un buen morillo Cuidarte todo mi cariño Que te sientas nerviosa de mi Música 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 Madre, recuerdo cuando me aconsejaba Y yo nunca te escuchaba Mas quien me burlaba de ti Si vuelves, prometo ser un buen morillo Y darte todo mi cariño Que te sientas nerviosa de mi Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!